A lo patracho Nos quedamos aquí un ratito en artesanía Chupol Hay bastantes parqueos, amplio el parqueo En donde podemos esperar un ratito Y aprovechamos para comer Algo que trajeron aquí las personas Pan con frijol, pan con jamón Según dicen que hay frío, pero para mí está rico Miren esto, se les antoja, vengan para acá También pueden prepararlo, ahí no están Un día, ¿cuérrame? Un día es mi madre, aquí estamos que quería venir aquí a Panajaxel y lo traemos para Panajaxel aunque no mi madre comía su pan con frijol en momentos que esta comida se puede hacer así que, miren esto que calidad el ambiente que se mire dicen que hay frío, pero no hay frío no hay no hay temblando con helado así que miren a la nena miren miren como come su francés con frijol miren, ah, ni que restaurante ni que 8-4 son exactamente las 7-8 de la mañana 7-20 según las tripas ya tenían hambre entonces de una vez miren, hasta humito el cafecito caliente el cafecito en termo miren que es una bendición de Dios el estar acá llevando este lugar de Chupol según aquí según aquí un mis señores, estamos a una hora de Panajaxel miren como parte, miren como parte este es el maletín grande este es el maletín grande estamos aquí desayunando correfaccionando con la cual pues el hambre nos nos da el paro acá y aquí estamos comiendo un ambiente familiar comparta, denle like deje su comentario deje su comentario a tol y café caliente es lo que se está viendo acá que te parece este video quisiéramos que dejaras tus comentarios desde la República de Guatemala en el lugar de Chupol en el lugar de Chupol de Chichicastenango ahí está este lugar de artesanía puro barro aquí estamos ya chupol 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 Estos termitos mantienen bastante caliente el café, ahí está, caliente, caliente, miren. Hasta hecha el humito, el secreto es el humito. Así que. Así que comparta, denle like, deje su comentario, suscríbase a Locatracho Internacional, Locatracho está aquí en Guatemala, tomando este video, y les sugiere que se suscriba, comparta, diga sus amistades, a su familia, que Locatracho lleva muy buenos videos desde la República de Guatemala. Así que, ha sido un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Ay, aquí saboreando este cafecito, rico el clima, rico, rico el clima. Así que. Aquí vamos, aquí vamos. La camino a Panagaché. Así que, a Locatracho le desea siempre, bendiciones para este fin de semana, y recuerde, sobre todas las cosas, nunca se olviden de Dios. A Locatracho, llevando este video, y le desea éxitos en sus labores diarias. Bendiciones para todos. A Moatracho, a los que llaman a Paraguantarca, ¿no?